...recién llegado de la gira por el interior, creo que de Neuquén si no me equivoco, ¿no? De Bariloche, ¿me equivoqué? Sí, el último tramo fue Bahía Blanca, Neuquén y Bariloche. Bueno, ¿cómo fue la gira esa? ¿Cómo estuvo? Muy bien, está muy bien. Está todavía, estamos de gira, mañana salgo para Ushuaia. O sea que fue como mini recreo, vinieron acá y después continuaron. Ah, sí, a dormir en nuestra cama. Así que sí, no, bien, bien, muy contento porque la verdad que muy, muy bien, la verdad que feliz por la respuesta del público, el público en el interior es que tiene una calidez y un amor por lo que hacemos y un agradecimiento sobre todo, que bueno, que realmente te lo demuestran en cada espectáculo y eso es muy lindo. Antes de irse al exterior, ¿siguen por Tierra del Fuego, Montevideo, es así? Sí, hacemos Tierra del Fuego, Montevideo, Buenos Aires, Mar del Plata, nos queda todavía, nos queda Lomas de Zamora, nos queda Pilar, nos queda una función cerrada en el Hilton y creo que va a haber un cierre en el Luna Park. Bueno, después de todas estas representaciones acá, ¿dónde van a ir al exterior? O sea, ¿qué parte de Italia, qué parte de Europa? Yo me voy para Italia, la compañía se queda acá preparando el programa de verano y yo me voy para Italia a bailar una obra de Mauricio Weinrod en el Teatro San Carlos de Nápoli, que es un tranvía llamado Deseo. Y después, a fin de año, cierro la temporada de la escala. En enero estoy en París, vengo para la Argentina a hacer Córdoba y la Costa, en febrero estoy en Japón, en marzo estoy en Hong Kong. O sea, muy bien de trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy feliz, muy contento. Bueno, vos que tuviste la posibilidad de estar con los dos públicos, el exterior y el argentino, nacional, ¿cuál es el más sensible en el tema del ballet para vos? O sea, es que ahí no puedo ser objetivo, no puedo decir cuál es el más sensible, tengo que decir a cuál yo soy más sensible. Y obviamente la sensibilidad que tengo por mi público, por el público argentino, que me vienen aplaudiendo hace muchos años y que me acompañaron y me apoyaron siempre, tengo una debilidad y por eso es que todos los años vuelvo dos veces al año a bailar a la Argentina y cueste lo que cueste, estoy, no estoy. Bueno, ahí que difundí esto que es muy importante, que estás colaborando para tres fundaciones, creo que si no me equivoco, la Fundación Favaloro es la segunda vez que colaborás, puede ser. ¿Cómo es esto? Bueno, con CEMIC hace más, con CEMIC hace casi cinco años que estamos haciendo funciones todos los años, junto con la Fundación Amigos del Teatro Cervantes, que bueno, que hace cinco años, si no me equivoco, son cinco años que hacemos las galas benéficas para ellos y para la Fundación Favaloro es la segunda vez y es la primera vez para CNUR. Es, mirá, es como yo digo, es tiempo de sensibilizarse y de reflexionar, es tiempo de abrir el corazón y darle a la gente, a la gente que ayuda, porque esos no son gente que necesitan, son gente que ayuda. Y que necesitan, sí, quizás ayuda de la gente como nosotros, que se la podemos dar, que le podemos dar una mano apoyándolos y ayudándolos para que sigan ayudando, para que sigan sirviendo a la sociedad como lo hacen, ¿no? ¿No hay un homenaje especial para el doctor René Favaloro, algún baile particular dedicado a él? Hay un ballet que es coreografía mía, que hice yo a partir de una necesidad de corazón que tenía, que se llama Bypass, con música de Enrique Roel y que es un homenaje al doctor Favaloro, que lo estrenamos este año en Cosquín, en la apertura del Festival de Cosquín, este año, el 2001, y lo hicimos también en Capilla del Monte y ahora lo estamos haciendo en todas las giras, ahora lo hicimos en Italia y ahora lo hicimos en toda la Argentina. Simiano, ¿podemos nombrar los demás bailes, los demás reportajes? Todo el programa, te nombro el programa, en orden, espérate, porque acá tengo que pensar, tengo que concentrarnos. Acá de mano. Empieza, ah, bueno, dale. Empieza con Balladera, que es un ballet clásico, Canción de Cuna para Despertar, que es coreografía de una chilena con música popular cubana, después hay un solo que es Arms, que hago yo, Arms como brazos, no como armas, con música hindú y coreografía de Mauro Vibonsetti, que es un estreno sudamericano porque me lo montó en marzo de este año. Terminamos la primera parte con Bypass. La segunda parte se baila Bailantas, que es una coreografía de Ana María Mondini, que es brasilera, con música folclórico brasilera. Hacemos Don Juan de Sarisa, un dúo que es muy, muy hermoso, que es de un ballet que en los años 50 y 60 era uno de los hitos del Teatro Colón. Y terminamos con Tangos mirando al sur, que nos quedamos sin luz. Ahí está. Con Tangos mirando al sur, que es una coreografía de Mora Godoy, y que es muy lindo, que es muy lindo porque es muy, muy tango. Todos tuvimos que aprender a bailar tango. Así que, bueno, tiene mucho color y mucha representación cultural del Mercosur. Quieres llevar a cabo en el mes de octubre, bueno, la cita es en el Teatro Nacional Cervantes, los días de la función. Del 2 al 6 de octubre estamos en el Cervantes. ¿Y lo hablamos de las entradas para que la gente, si es que estás al tanto, para que la gente, bueno, pueda ir a ver ahí las obras? ¿O dónde las puede adquirir, aunque sea bueno, para que tengan una información? Las obras se pueden comprar, las entradas. Las entradas se pueden comprar en el Teatro Nacional Cervantes. Entonces, el precio de las entradas no tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, pero seguramente accesible para una obra de bien como es esta. No, pero aparte que hay que pensar que no es el precio de la entrada lo que vale, sino la intención solidaria que tenemos los argentinos, ¿no? Bueno, cambiando en la información, ¿cómo viste o cómo viviste el Superclásico del fin de semana? ¿Estuviste junto a tu amigo Nisto Mestre viendo el partido? ¿Cómo fue eso? No, no estuve con Nito, lamentablemente, pero... ¿Con Pablo Wolfman tampoco? No, con Pablo Wolfman tampoco. Pablo Wolfman está en Venezuela. El Anito estaba acá en Buenos Aires, yo estaba en Bariloche bailando. Así que no lo pude ver el partido. ¿Con una radio ahí escuchando el partido? Claro, sí, había una radio por ahí. Había una radio por ahí que me informaba todo. Bueno, Maximilio, te dejamos de molestar. Muchísimas gracias por la nota y te pido por último, si es posible, un saludo para la gente que hace Dios los cría y ellos se juntan, que es nuestro magazine de espectáculo. ¿Puede ser? Bueno, un saludo para... Permítime. ¿Cómo no? Un saludo para Dios los cría y ellos se juntan, magazine, ¿sí? Que se junten mucho y que sigamos ayudándonos. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Y disculpa que te estuvimos jorobando hasta el final. Gracias.